¿Qué es el secretario de la Comisión? Secretario, perdón, ya estamos aquí tres diputados. Sírvase de dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenas tardes a todos. Orden del día. Uno, pases de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Tres, análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas. Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Roberto Álvarez Jiménez. Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por el diputado Edgar Humberto Gás Carceo. Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por la diputada María Cristina Torres Gómez. Presidente de la Comisión de Prevención y Desarrollo Económico, por el diputado Hernán Villatoro Barrios. Presidente de la Comisión de Trabajo y Prevención Social, por la diputada Érica Guadalupe Castillo Acosta. Presidente de la Comisión de Movilidad, por el diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, por la diputada Linda Saraico Boscastro, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Pesquero, por el diputado Julio Frem Montenegro Aguilar, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, por la diputada Yudí Rodríguez Villanueva, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, por la diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez, Presidente de la Comisión de Cultura, por el diputado Eric Gustavo Miranda García, Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, por la diputada Reina Arely Durán, Obando, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, todos integrantes de la XVI Legislatura del Estado. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por medio del cual se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Julio Fren Montenegro Aguilar, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XVI Legislatura del Estado. Iniciativa de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 23 y el artículo 50, y se deroga el párrafo segundo del artículo 53, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado José Luis Guillén López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sustentable y Asuntos Metropolitanos, y representante legislativo del Movimiento Auténtico Social, por el diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, y representante legislativo del Movimiento Ciudadano, y por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, y representante legislativo del Partido Revolucionario Institucional, en esta décimo-sexta legislatura del Estado. Iniciativa con proyecto de decreto, porque se reforma el primer párrafo del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Hernán Viatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y por el diputado Roberto Álvarez Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, de la décimo-sexta legislatura del Estado. Cuatro, intervención de las y los ciudadanos diputados, cinco clausuras, ¿cuánto? Muchas gracias, diputado secretario. Diputado secretario, sirve de dar cumplimiento al primer punto de la orden del día. El primer punto es el pase de lista, Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias. Diputado Roberto Álvarez Jiménez. Presente. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres, presente. Diputado José Luis Toledo Merina. Le pido justifique la inasistencia del diputado. Aquí tenemos un oficio de la encomienda que está realizando. Diputado Edgar Humberto Gás Carceo. Presente. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias. Muchas gracias, diputado secretario. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, siendo las quince horas con treinta y ocho minutos del día tres de marzo del dos mil veintidós. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudios y discusión de las iniciativas señaladas en el punto tres del orden del día. Muchas gracias, diputado. Como podrán ver, compañeras y compañeros y quienes nos escuchan en la red del canal del Congreso, esta reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo contiene bastantes iniciativas propuestas por los diputados de diferentes fracciones parlamentarias, o sea que todos están participando y me parece que es un trabajo bastante importante que se está haciendo y por eso le concedemos el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que nos apoye con su opinión técnica de las iniciativas que se van a atender en esta reunión. Buenas tardes, diputados, diputada y personas que nos acompañan en esta reunión. Con su permiso, diputado. Dando continuidad al análisis desahogado en la reunión anterior de esta comisión, me permito dar continuidad con la exposición de este cuadro comparativo en el que se ubica primeramente en la columna de la izquierda el texto de la ley vigente, la ley orgánica. En la columna segunda se ubica la iniciativa presentada por la mayoría de los diputados que integran esta legislatura. En la tercera columna se ubica la iniciativa presentada por el diputado Julio Montenegro cuarta columna de la iniciativa presentada por los diputados Guillén Toledo y Hernández Blanco y bueno, finalmente en la cuarta columna, ahí se ubica la propuesta del texto final como quedaría el artículo en cuestión. Sin más preámbulo, voy a continuar con la exposición de este cuadrito. En el artículo 36 de la iniciativa se establecen los tipos de sesiones y los días de la semana en que deberán llevarse a cabo. Por cuanto al contenido de este numeral, únicamente se sugieren en las fracciones 1 y 3 efectuar adecuaciones del lenguaje de género. Este, si me permiten, dar lectura al artículo o nos saltamos y continuamos así, pero como ustedes me indiquen. No, es la titularidad de la gubernatura. Adelante licenciada. Con respecto al artículo 37, en este numeral se establecen las facultades de la legislatura del Estado. Por cuanto a su contenido, únicamente se observan adecuaciones del lenguaje incluyente y se adiciona la facultad de emitir exhortos a las dependencias del Ejecutivo Federal Estatal de los municipios, así como sus organismos desconcentrados, descentralizados, autónomos, empresas de participación federal, estatal o municipal y fideicomisos públicos. Y se proponen ajustes de lenguaje incluyente en algunas fracciones, como es en la fracción quinta, octava, novena, once, diecisiete, veintiuno, treinta y uno, treinta y cuatro, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cincuenta. Perfecto. Vamos fracción por fracción. Aquí te pide la palabra a la licenciada. A ver, le concedemos el uso de la voz a la compañera licenciada Nayeli, secretaria técnica del diputado Pedro Pérez. Adelante, Nayeli. Buenas tardes, diputada y diputados. Únicamente como sugerencia poder verificar que este artículo treinta y siete de la iniciativa se encuentre acorde con el artículo setenta y cinco constitucional, el cual ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de, pues, del tiempo, y que contiene otras facultades que son propias de la legislatura del Estado. En ese sentido, solicitar que se armonice el setenta y cinco constitucional con el treinta y siete y, pues, sí, respetar aquellas otras facultades que se entiende son legales, no precisamente son constitucionales, son legales de la legislatura y que pueden contenerse. Pero sí varían, entonces sí poder hacer esa armonización y ese ajuste. Tomamos nota de ello, con mucho gusto. Gracias. Se le concede la voz a la diputada Cristina Torres. Gracias, diputado. Tomando en cuenta esto, yo sugeriría, no recuerdo si en la parte de definiciones aclaramos lo que es un exhorto, porque como estamos hablando de que podemos exhortar a la federación, para que no se aduzca que estamos invadiendo competencias, aunque no es así, ver si está definido y si no está definido, generar la definición de exhorto. Creo que eso sería importante, porque quedaría muy claro que no nos estamos facultando a algo que de alguna forma pudiera invadir una competencia. Lo sabemos, pero hasta hoy los alcances y los efectos de un exhorto no están claros. Creo que es un momento de poder definirlo. Gracias, diputado. De acuerdo. Toma nota y les traigo una propuesta. Sí, y seguimos avanzando, por favor. Gracias. Gracias, diputado. Continuamos con el artículo 38. En este numeral se prevé la facultad de la legislatura de conocer de la responsabilidad política de las personas servidoras públicas a que se refiere el artículo 160 de la Constitución. Y en este numeral únicamente se sugieren modificaciones de lenguaje incluyente. En el artículo 39 se prevé la facultad de la legislatura de conocer de la suspensión y desaparición de los ayuntamientos, así como de la suspensión y revocación de mandato de los miembros de estos conforme al procedimiento previsto en la ley de los municipios. No se tiene observación alguna respecto a este numeral. Con respecto al artículo 40, en este artículo se establecen las atribuciones de las y los diputados. Ahí únicamente se observan modificaciones de lenguaje incluyente. En el artículo 41 se prevé la responsabilidad de los diputados por delitos o faltas que cometan. En ese sentido no se tiene de igual manera observación alguna más que del lenguaje incluyente. En el artículo 42 se reconoce la facultad de los diputados de abocarse al estudio y análisis, debate y votación de las iniciativas de leyes y decretos. En este artículo igual únicamente se sugieren modificaciones de lenguaje incluyente. Entre otras facultades también los diputados tienen aquellas que le permiten gestionar en apoyos, hacer gestoría en apoyo a las demandas ciudadanas. En este artículo igualmente, únicamente se observan modificaciones de lenguaje incluyente. ¿Es el 43, no? 43, así es. En el artículo 44 se regula la obligación que tienen las dependencias y los municipios de proporcionar orientación e información para el ejercicio de sus gestiones. Se adiciona la obligación de estas de informar a la legislatura sobre las acciones o consideraciones que tengan en relación a los exhortos que se hayan emitido, dándoles un plazo para que emitan dicha respuesta. En ese sentido, en la fracción segunda, viene la propuesta y dice, emitir una respuesta formal a la legislatura sobre los exhortos que le sean emitidos, estableciendo en ella las acciones o consideraciones al respecto de éste en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de su recepción. No sé si están… Un momentito. Sí. ¿Algún comentario, diputado Gasca? A ver. No, nada más que me llama la atención, digo, entiendo que el tema de los exhortos, pues, obviamente, o la gran mayoría son de obvia y urgente resolución por parte de la legislatura, pero no sé si 15 días fueran suficientes, sobre todo cuando hay temas muy amplios, ¿no? No, no, no sé. Eso se los pondría a consideración de todos ustedes. ¿Qué opinan, mis compañeros diputados? Es poco, es mucho, está bien. Yo dejaría 15 días pudiendo extenderse, porque hay temas muy amplios, pudiendo extenderse hasta por 15 más según la naturaleza del tema, de qué se trate. Porque habrá temas, por ejemplo, muy técnicos, que requieran mayor tiempo para generar la respuesta. Aquí, a mí, de nuevo, con relación a lo que hablaba en el artículo 36, me vota un poquito el siguiente párrafo que habla de una sanción, ¿ok? Es decir, ¿cómo se calificaría la omisión en la respuesta? La pregunta es si nosotros tenemos la capacidad, por nuestra ley, de legislar esto para cuando se trate de órganos federales. Yo creo que no. Entonces, tendríamos que modificar esto cuando se trata de órganos del Estado y definir el exhorto, los alcances para la federación, se convertiría como una especie de rogatorio, de interviene, por favor, sin ningún efecto, y los efectos serían exclusivamente para los entes estatales. Creo que aquí podríamos modificar eso. Justamente por eso hablaba de la definición en el artículo anterior. Gracias. Gracias, diputada. Adelante, compañera. Pero, es que, yo siento que queda muy ambiguo, o dicho plazo puede quedar, puede prorrogarse, de acuerdo al tema, ¿quién va a decidir esos sistemas? A petición de la parte exhortada, es que la parte exhortada es el que... Sí, yo recordaría, yo menciono lo siguiente, recuerdo que nos quejamos mucho de los exhortos, inclusive hemos usado palabras coloquiales como que parece llamada misa, porque nadie las atiende, nos ignoran o se demoran demasiado. Yo creo que el tiempo de 15 días es prudente, salvo los casos de temas o de situaciones que aquí han mencionado mis compañeros que requieren mayor tiempo, y ahí es donde se está ajustando el párrafo en el sentido de dar un plazo mayor. Un plazo mayor, de acuerdo a la importancia del tema, ¿no? Gracias. 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 Continuamos con el siguiente artículo. En el artículo 45 se establece la facultad de los diputados de vigilar la actividad de las personas servidoras públicas del Poder Judicial y se observan modificaciones del lenguaje incluyente en el artículo 45. En el artículo 46 se prevé la atribución de los diputados de poder celebrar audiencias populares sobre temas relacionados con su función legislativa y sus resultados. En este sentido, se observa que la iniciativa base únicamente propone modificaciones del lenguaje incluyente. Del análisis efectuado de este numeral, se observa que de origen tiene un error al establecer el término audiencias de consulta popular, ya que en términos de nuestra norma constitucional y la ley de participación ciudadana, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que sólo puede ser ejercitado por la mayoría de los integrantes de la legislatura, con la finalidad de conocer la expresión ciudadana a través de la aprobación o rechazo de algún tema de trascendencia en el ámbito estatal, municipal o regional. En ese sentido, en términos de la esencia y contenido de dicho artículo, puede advertirse que se trata de las audiencias públicas que llevan a cabo los diputados, que si bien también es un mecanismo a través del cual la ciudadanía participa en un ejercicio de parlamento abierto. Se tiene énfasis en lo anterior, ya que esta propuesta forma parte de la iniciativa presentada por el diputado Julio Montenegro, que precisamente va enfocada a la figura de la audiencia pública. No obstante, se aleja un poco de los arcances del contenido de este numeral, toda vez que en su lectura textual y de la exposición de motivos de la misma, se desprende que su pretensión va encaminada a establecer los lugares en los que se autoriza la celebración de dichas audiencias ciudadanas, cuando la ley actual es un poco más flexible al no establecer lugar específico. Les comento esto, ahorita nos vamos al texto del artículo. La propuesta del diputado Julio pretende establecer en este numeral que las audiencias puedan ser desahogadas en el pleno o en las oficinas de enlace legislativo que obran en los archivos administrativos y de transparencia. Él pretende acotar los lugares donde puedan celebrarse estas audiencias. La ley actual no te obliga a que tengas que hacerlo aquí en el Congreso, sino que puedes realizar, se da esa libertad de que los diputados puedan realizar sus audiencias públicas, ya sea en sus casas de gestión, en otros lugares. En las comunidades, por ejemplo. Exactamente. Sí, entonces, consigue. Yo creo que el espíritu de la iniciativa del diputado Montenegro es el obligar al diputado al dar la audiencia, es decir, atender el distrito, no es tanto el lugar físico donde lo tendría que hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, porque a veces vamos a una reunión en la Colonia del Bosque, por decir algo, o en X lugar, porque no todos pueden venir al Congreso, no a todos se les puede recibir en un cubículo que, pues, no podemos atender a muchas personas. Entonces, sí tendría que ser abierto a mi juicio. Y las casas de enlace también sirven. Por supuesto que sí son útiles para esas reuniones. ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Sí. A ver, Cristi, algún comentario. Sí, es justamente así. Tú lo que le estás quitando es dónde, ¿no? Sí, es que la iniciativa acota. Acota, sí, a los lugares, a dos lugares, o sea, el pleno y las oficinas de enlace. Y la ley actual no te dice dónde, lo puedes hacer en cualquier lado. No, Rafael. Tienen unos previstos en la… Pero decía cuántas, ¿no? De manera virtual, a través de plataformas digitales. Ah, bueno, es otra de las propuestas del diputado, es que establecer un número mínimo de audiencias por mes, dice, de al menos cuatro audiencias por mes, ¿sí? Aquí nada más… Espera un segundo. Lo de lo virtual es una propuesta de nosotros. No, 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 está perfecto, de hecho está perfecto. Porque de pronto se pueden convocar audiencias de manera electrónica, ¿no? En estudios de inicio. Todos tenemos… O la comisión… ¿Puedo pegar al texto que… Es un número de audiencias, ¿no? En la ciudad de la ciudad si se pone… Misiones que tienen, porque según cada… Poner el ejemplo, una serie de actividades que genera la participación ciudadana y que realmente demanda presencia, demanda enlaces técnicos, demanda muchas más cosas, pero habrá acciones, por ejemplo, límites al revés, ¿no? Que escucharás topógrafos, escucharás técnicos, escucharás sociólogos, vendrán muchos temas donde la gente tiene deseos de participar de saber qué ocurre, por ejemplo, la gente de las comunidades limítrofes su participación también es importante sí creo que no podemos acotar un número, puede ser cuatro, pero pueden ser diez, o puede ser una o poner textualmente por lo menos una en el periodo o en el mes en el mes porque, insisto, debemos de mantener el espíritu de la iniciativa que es acercar al legislador con el distrito o con la ciudadanía pero yo creo que sí se da, no una o sola no una, varias veces digo, yo estoy de acuerdo en que no pongamos un número determinado porque pueden ser muchas más hasta por teléfono acuden aquí a nuestras oficinas los vemos en la calle y atendemos asuntos, ya sea de una sola persona o de varias personas o de grupos de estudiantes, de gente ahorita hay un grupo de gente que practica karate que necesitan una audiencia y no necesariamente tiene que ser de nuestro distrito porque los diputados somos del Estado al tomar protestas somos del Estado es que creo que estamos confundiendo audiencias públicas con gestiones o temas privados ¿no? es que es atender sí a ver, la atención esa sí tiene que darse siempre con todos los ciudadanos y tenemos esa obligación inclusive todo servidor público en Quintana Roo según las leyes que nos aplican todos tenemos la obligación de atender a los ciudadanos todos, todos una audiencia pública tiene como un formato más abierto tiene por objetivo atender un tema en particular y escuchar a la población sobre ese tema o abrir en el caso legislativo la opinión de los ciudadanos sobre determinado tema que tenga que ver con nuestra función legislativa o nuestra intervención con las diferentes dependencias yo creo que será importante también definir en qué consiste la audiencia pública y la diferencia entre la gestión o la atención individual con la audiencia pública por atención creo que deberá quedar muy claro que tenemos la obligación de atender a todos los ciudadanos de Quintana Roo que requieran de que los diputados lo escuchemos las audiencias públicas insisto es un formato diferente es como ir escuchar a la gente ya sea de manera electrónica o de manera presencial sobre una problemática en particular de nuestro estado esta es la fracción tercera donde ya actualmente ya están obligados a emitir su voto nada más era precisarlo en esta fracción y aquí nada más propongo modificar la redacción toda vez que las sesiones pueden celebrarse como ya hemos visto en otros lugares no precisamente es aquí en el palacio legislativo pueden habilitarse otras sedes y también si se concreta el tema digital también hay que abrir esa opción por lo tanto se sugiere retomar una redacción más generalizada para que no se nos salga de estos escenarios se propone emitir el voto que corresponda a su decisión legislativa ahora bien con respecto a la fracción primera ok ya en el artículo 48 se establece se regulan los casos en los cuales se manda llamar al suplente básicamente únicamente se observan modificaciones del lenguaje incluyente en el artículo 49 se prevé en este numeral se prevé la notificación al diputado suplente para que asista a su toma de protesta en el artículo 50 se establece el acto protocolario de la toma de protesta y únicamente en este artículo se observan modificaciones del lenguaje incluyente en el artículo 51 se establece como sanción de los diputados el descuento de su dieta cuando no realicen su informe de labores 51 51 descuento de la dieta en el artículo 52 se establece como sanción de los diputados el descuento el descuento de su dieta por la inasistencia injustificada además del lenguaje incluyente se propone incluir como causal de inasistencia el supuesto en el que el diputado no emita su voto en más de tres puntos del orden del día de la sesión que corresponda bueno es propuesta que queda a consideración de los integrantes de esta comisión si permanece si es de tomarse en cuenta o no yo creo que sí es nuestra responsabilidad para eso estamos aquí perdón no sé ya mi ley si hay algún punto donde se establezca qué sería una justificación de la inasistencia bajo qué término se haría se haría esa justificación cómo respaldamos esa inasistencia no sé si aquí hay algo o lo mandamos al reglamento pero sí es algo que yo creo que tiene que ser importante porque si vamos a cumplir tenemos que cumplir bien hay que aprovechar que salga bien este documento es importante qué artículo era licenciada 51 51 diputado es el mismo 50 vamos a heredarles algo que valga la pena entiendo ya mi ley para que pueda ser un ejercicio de derecho comparado que en la cámara de diputados ya está ya está regulado cómo se bajo qué términos se mandan las justificaciones y cómo está podríamos hacer algo similar porque es algo probado lo verificamos diputada gracias continuamos con el artículo 53 bueno artículo 54 se regula la sanción al diputado cuando falte a más de tres sesiones sin justificación alguna en este artículo únicamente se observan modificaciones de lenguaje incluyente en el artículo cincuenta y cinco se establece que dada dado que la diputada o el diputado al siguiente periodo de sesiones para entrar en funciones deberá volver a rendir protesta cuando piden licencia si cuando regresan tienen que volver a a rendir deberá dice al presentarse la diputada o el diputado al siguiente periodo de sesiones para entrar en funciones deberá volver a rendir la protesta de ley es un acto protocolario en caso aquí tengo una duda solo se refiere al cambio de periodo al entrar en funciones dice pero dice el siguiente periodo o sea que pasa si regresa a mitad de un periodo o se van y regresan al mismo periodo yo creo salvo tu mejor opinión si ya rendió protesta como tal y pidió licencia no necesariamente tendría que volver a rendir protesta salvo que sea quien suple son condiciones diferentes no lo sé es que aquí el supuesto diputada y diputados es cuando tú faltas en tres en tres seguidos se entiende que tú renuncias a asistir en el periodo de sesiones entonces mandan a llamar a tu suplente y tu suplente tiene que quedarse entonces para que tú asumas en el siguiente periodo tienes que volver a rendir protesta ese es el supuesto ya entendí aquí se refiere ya entonces en el anterior si queda establecido que no podrá presentarse durante el periodo donde se le sancionó como tal no estoy segura si el artículo anterior queda establecido eso por todo aquí está por todo el periodo ok ya gracias gracias entendí mal ahí gracias Nayeli gracias Yamilet adelante compañera en el artículo cincuenta y cinco se establece la estructura orgánica del poder legislativo se observa además de las adecuaciones del lenguaje incluyente que la iniciativa propone establecer que en la integración de todas y cada uno de los órganos del poder legislativo se aplique el principio de paridad de género horizontal y vertical para garantizar la participación de mujeres y hombres no obstante cabe precisar que la paridad de género horizontal y vertical es un principio que se aplica en la postulación de candidaturas en este caso lo que procedería sería integrar el principio de paridad de género que actualmente nuestra constitución ya lo establece en el artículo 63 que a la letra bis que a la letra dice en su segundo párrafo en su primer párrafo perdón los nombramientos de las personas titulares de las dependencias del poder legislativo se realizarán en apego al principio de paridad de género en la estructura orgánica del poder legislativo se promoverá este principio ahora bien ahora bien por cuanto a los órganos de representación los órganos de representación que son en términos de la ley son los grupos legislativos representaciones legislativas las diputados independientes y los diputados sin partido resulta inoperante la aplicación de este principio toda vez que se trata de integraciones que ya vienen de las elecciones entonces es imposible regular esa parte por cuanto a las representaciones legislativas se trata de una sola persona por lo tanto también es inaplicable este principio y por cuanto a los órganos de dirección en el caso de la JUCOPO es un órgano colegiado que deriva de una pluralidad de partidos y se integra por los coordinadores mismos que son designados conforme a las normas internas de los partidos políticos por lo tanto tampoco en este órgano pudiera incluirse la observancia de este principio por cuanto a la mesa directiva y la diputación permanente en esto si pudiera ser viable incluir la observancia de este principio en su integración y también pudiéramos ponerlo para la conformación de las comisiones ordinarias y transitorias esto ya es una propuesta la iniciativa no lo trae pero es una propuesta que se trae para que ustedes valoren a ver que tiene la voz la diputada Cristina Torres yo estoy de acuerdo en la mesa en la permanente en las comisiones yo pondría la palabra preferentemente por una razón recordemos que por ejemplo esta comisión hay una mujer va a depender de cómo quede conformada la legislatura como todos si formamos parte de todas las comisiones en el caso de la mesa es solo un grupo pero en las comisiones no si alguna alguna comisión probablemente quedará cargada más hacia un género o hacia el otro yo nada más en el tema de comisiones agregaría preferentemente se cuidará el principio de paridad solo en ese porque puede haber la circunstancia que no podamos cumplirlo en todas las comisiones y entonces empezará un tema de por qué una sí y otra no y va a ser muy obvio porque la conformación de la legislatura como bien está señalando la abogada Yamilet tiene que ver con elección entonces ahí no regulamos el género que los ciudadanos van a elegir pero una vez conformada la legislatura la mesa y la comisión permanente si podemos buscar que las propuestas de los partidos haya paridad para la integración solo ese detalle pondría yo si mis compañeros están de acuerdo solo en el tema de comisiones preferentemente de acuerdo de acuerdo ahí la licenciada que tome nota para ya está perfecto el artículo 57 se observa que la iniciativa propone de igual manera integrar el principio de paridad en la integración de la JUCOPO bueno ya se había abordado en el artículo 50 con respecto a la iniciativa aquí la iniciativa del diputado Guillén Toledo y Hernández Blanco ya habíamos platicado este tema en la reunión anterior pretende darle voz y voto a las representaciones legislativas y quedó un tema pendiente de que ustedes decidieran porque también tuviera que modificarse este artículo ¿no? lo dejamos igual pendiente sí, lo dejamos lo dejamos con usted ¿lo dejamos con usted? ¿con vos? se miente con vos con vos con vos nada más ok en el artículo 59 se precisa la forma en cómo deberá ser ejercida la presidencia de la Junta tal como ya se había comentado en la reunión anterior se propone un nuevo esquema en el que se prevé la posibilidad perdón de que el grupo legislativo que represente el 30% o más del total de diputados pueda gobernar durante los 3 años de gestión de la legislatura entonces igual es una propuesta que ¿esa propuesta está sacada de alguna otra legislatura? entiendo que en el que este esquema ya está ya está considerado ya está operando en otros congresos en el porcentaje no sé si 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 así es en Yucatán me parece que ya está aplicando con ese porcentaje no sé si nadie en Yucatán es el único que encontré le damos la voz al secretario técnico Juan Cerecedo licenciado Juan Cerecedo de la propuesta original de de esta iniciativa que marcaba el 40% el estudio que se hizo en cuanto a las otras legislaturas solamente dos manejaban este porcentaje que era Yucatán y la de Veracruz entonces en base a eso y a la conjunción de los números en base a los diputados de cada congreso se conjuntó y se puso a propuesta el 30% pero la original Veracruz ya lo tienen así ya la original era el 40% entonces haciendo números el 40% eran 10 diputados o sea con los 25 que están ahorita aquí actualmente jugando con el 30 son 9 diputados pero esto es a consideración de lo que proponga esta comisión El 30 yo creo que son 8 diputados ¿no? El 30 es correcto yo creo que el 30 es una proporción de acuerdo a los 25 diputados que tiene la legislatura del estado y además eso implica que los partidos trabajen para que se ganen para que se ganen esos el que si no se llega se aplica el esquema que ya es un esquema A el B nadie tiene ese 30% sigue el esquema que tenemos actualmente así es aquí ya habíamos platicado también la opción de que que es un poco este imposible que sea escenario pero que dos pudieran llegar al porcentaje también también pudiera ser pero habíamos comentado que la no sé si algún supongo que esas legislaturas de las que hablamos ya tienen contemplado ese supuesto pero habríamos comentado yo recuerdo que era por el número de votos es correcto en caso de empate en el mismo número de porcentaje será el número de votos el número de votos el primer la primera regla es número de diputados pensemos dos o más partidos políticos obtienen el mismo número obtienen ocho diputados cuál será la regla de desempate la regla de desempate será el número total de votos obtenidos por los partidos y ahí ya viene la diferencia así se está llevando y es de acuerdo también al partido por el cual fue es por partido no es por coalición aquí es por partido me refiero qué pasa cuando se convirtió en el pete y verde no es que ahí ya también quedó el candado establecido es en el momento de la conformación que ha establecido si después te cambias ya no se puede jugar con te tocaba o no te tocó desde la conformación inicias con ese con ese partido o sea con ese esos votos y esa y esa representación como tal queda en el partido que te postuló así quedó el partido que me hizo ganar es correcto sí en el partido con el que ganaste es que yo recuerdo que hay una parte del proceso cuando inicia la legislatura en el que tú te tienes que tienes que informar a qué a qué grupo parlamentario vas a pertenecer sí es correcto qué pasa si en ese momento 15 diputados se van hacia un lado no ya lo vimos en la reunión pasada que estuvimos aquí en la comisión queda como fue el partido que te eligió donde te eligieron como ingres como ingresaste de inicio exactamente como fuiste elegido como fuiste electo como fuiste electo muy bien adelante licenciada en el artículo 60 se prevé la forma en cómo se tomarán las decisiones la junta de gobierno en este numeral se observa que se elimina la posibilidad de que de primera instancia se tomen sus acuerdos por consenso y únicamente prevalece la ponderación el voto ponderado aquí no sé si estén de acuerdo los diputados que sea por voto ponderado de ser así también en el artículo 5 tuviéramos que eliminar esa parte ya habíamos puesto no sé si recuerdan el artículo en el artículo 61 ah bueno en este artículo se prevé la forma y el término en que deberá sesionar la junta con respecto a este numeral la propuesta del diputado Guillén este al incluir las representaciones para que tengan voz y voto deroga este segundo párrafo así que quedaría con el segundo sí quedaría exactamente el artículo 62 se prevé este que la junta podrá auxiliarse para el desarrollo de sus funciones con una secretaría técnica y una coordinación de comunicación social en ese sentido la propuesta plantea que los titulares las propuestas pueda hacerlas la presidencia de la junta no obstante se observa que dicha previsión ya ya se contempla se observa que es reiterativa dicha previsión toda vez que la ley ya contempla que puedan ser propuestos por el presidente en esta parte así es hasta en las comisiones aquí dice serán dice a propuesta de la presidencia entonces ya está esa parte ¿no? ¿no? así mismo se establece que deberá observarse el principio de paridad de género por cuanto al artículo 63 se prevé el procedimiento para solicitar la sustitución de quien presida la junta de gobierno en los casos de ausencia temporal o definitiva así mismo la iniciativa propone adicionar un supuesto diverso al establecido por la ley para el caso de ausencia definitiva que en caso de considerarse viable se propone modificaciones a su redacción dice en el párrafo segundo la iniciativa propone el siguiente texto dice la designación del nuevo coordinador que fungirá como presidente en caso de ausencia definitiva se deberá llevar a cabo de conformidad con las normas internas del partido político o por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del grupo legislativo en caso de que no se encuentre regulado esta parte la ajustamos a como habíamos hemos estado ajustando en todos los artículos que ya se analizaron quedaría en caso de ausencia definitiva la designación de la coordinación del grupo legislativo se deberá llevar a cabo de conformidad con las normas internas del partido político que corresponda y en caso de que no se encuentre regulado por las normas internas se determinará por acuerdo de la mayoría de los integrantes del grupo legislativo el artículo 64 la iniciativa propone que se incluyan los supuestos en los que se considera ausencia temporal o definitiva en este artículo propone como ausencia temporal la inasistencia a cinco sesiones consecutivas de las reuniones de la junta sin causa justificada dos la inasistencia a seis sesiones consecutivas de pleno sin causa justificada y tres la incapacidad continua durante dos meses consecutivos consulta la incapacidad por embarazo junta son noventa son noventa entonces qué pasaría si una mujer preside la junta y está embarazada y ahí de hecho la propuesta era en este plazo precisamente ser más precisos establecer incapacidad ya sea de salud y en el salvo la incapacidad por maternidad exactamente yo creo que habría que poner eso así es me parece que hay algo en el artículo sesenta y cinco propone los supuestos de ausencia definitiva que es por renuncia expresa la determinación de separación del cargo emitida por órgano competente la incapacidad legal declarada judicialmente la designación del nuevo coordinador y la muerte esos son los cuatro cinco supuestos que propone la iniciativa la diputada digo la secretaria técnica Nayeli quiere agregar algo dale este en el caso anterior que comentaba la diputada Cristina respecto al periodo de embarazo y obviamente también hay un periodo de lactancia este que si una diputada entonces no otra otra situación todo que se le da esa incapacidad el tema los seis meses estoy de acuerdo con si tienen capacidad que le impide 30 días a quien preside la junta y a la reincorporación de determinar si continúa presidiendo quien está presidiendo la junta o lo modifica estamos hablando de junta perdón la mesa o la junta la junta porque lo digo porque yo lo que no quisiera es contravenir disposiciones laborales que hay un tema de derechos humanos y de otra naturaleza con alguien que no se está ausentando voluntariamente tiene una circunstancia extraordinaria que le lleva a tener una incapacidad mayor a 60 días no sé si pudiéramos explorar un poquito eso cuando sea algo mayor a los 60 días que sea una justificación como tal me queda claro que no podemos dejar a la presidencia de la junta pero tal vez se le pueda pedir una sustitución temporal al grupo al partido político de nos vamos así decir se le pedirá al partido político continuamos se prevé la integración de la de que se circule dictámenes y demás asuntos a tratar en el no competente de determinar los asiderada pero para la mesa directiva toda vez que pues como sabemos la junta es un órgano administrativo no tendría por qué determinar cuestiones legislativas yo estoy de acuerdo quieres hablar a ver la voz a la secretaria técnica sí diputado con su permiso al respecto hay una iniciativa ingresada por parte del diputado Pedro Pérez en este mismo sentido a efecto de que en aras de poder dar mayor transparencia y este y de conocer a cabalidad los documentos estos sean publicados efectivamente por la presidencia de la mesa directiva ordenándolo a las áreas correspondientes que en el caso es la subsecretaría de servicios legislativos para que sean publicados en la página y remitidos a cada uno de los diputados entonces únicamente se pudiera retomar esa iniciativa que fue presentada por el diputado Pedro y verificar cómo cómo está planteada para para este efecto está bien es correcto adelante emile la acaban de meter esa tiene años perdón es que esa iniciativa la iniciativa del diputado Pedro está en comisiones unidas está entre indígena y legislativo por eso no se contempló acá pero lo que disponga esta comisión ok aquí lo que ocurrió y si tengo conocido bajo de todo lo que es también nunca estado Pedro Pérez adelante Cristi ahora los dos secretarios técnicos ya afectan la materia indígena hay la voluntad y hay el intento ok de fuerza mayor caso avancia de la ley de los trabajadores en los casos de remoción de los servidores que prevé este numeral también adiciona la facultad de determinar ah bueno ya habíamos comentado esa parte la facultad de determinar el orden de los asuntos a tratar de cada sesión tomando en consideración las propuestas de la junta no obstante no hay que perder de vista que la junta es un órgano administrativo como ya se había comentado y este se sugiere que esta facultad sea este trasladada al presidente de la mesa directiva que es determinar el orden de los asuntos a tratarse en cada sesión tomando en consideración las proposiciones de la junta también la iniciativa propone una modificación a la fracción 13 que habla del informe respecto del informe anual de la legislatura perdón de la administración del presupuesto de egresos este artículo actualmente fue reformado en diciembre del año pasado y con esta modificación ya queda rebasada esta propuesta en el artículo 69 se establece la integración de la mesa directiva como va a quedar integrada aquí únicamente se hacen ajustes de lenguaje incluyente en el artículo 70 se prevé la restricción para los coordinadores de presidir al mismo tiempo la mesa directiva así mismo de que un mismo grupo legislativo pueda presidir la junta y la mesa directiva al mismo tiempo en el artículo 71 se prevé que la mesa será el órgano que funja durante los recesos en los periodos extraordinarios aquí en este artículo únicamente se sugieren modificaciones de lenguaje incluyente en el artículo 72 en este numeral es nada más la comunicación que se debe hacer a las autoridades respecto de la integración de la mesa directiva en el artículo 73 se regulan los casos en los que procede la remoción de los integrantes de la mesa directiva la iniciativa original esta fue iniciativa de la diputada tiara acota a la remoción por violaciones graves cometidas en contra de la constitución o al proceso legislativo calificados por las dos terceras partes de la legislatura del estado las faltas graves cometidas en contra de la constitución se refiere a la responsabilidad de los servidores públicos y particulares vinculados con las faltas graves o hechos de corrupción previstas en el artículo 160 de nuestra norma constitucional ahora bien por cuanto a las violaciones graves al proceso legislativo cabe señalar que no se establece ningún catálogo en la ley en el que se prevean aquellas conductas que pudieran ser consideradas como graves y que interfieran en el proceso legislativo si en ese sentido pues se observó que en el congreso de la unión tampoco se encuentra previsto de esa manera en el artículo 65 de la ley orgánica ahí únicamente establece la remoción por transgredir disposiciones de la ley y su reglamento y los acuerdos tomados por la mesa entonces la diputada está proponiendo que la como causa de remoción faltas graves al proceso legislativo no obstante como ya se les comentó no hay ninguna disposición que establezca cuáles son esas faltas graves al proceso legislativo en el artículo 74 se establece las funciones de la mesa directiva en este caso no se tiene observación alguna en el artículo 75 se prevén las funciones del presidente de la mesa directiva aquí igual no se tienen observaciones y bueno en el artículo 76 se establecen las atribuciones del presidente de la mesa directiva y en la fracción quinta la iniciativa propone adicionar dentro de las funciones del presidente vigilar los servicios legislativos relacionados con la celebración de las sesiones del pleno a fin que los asuntos a tratar se comuniquen a los diputados con anticipación con una anticipación no menos a 24 horas para su estudio y análisis previo no obstante se sugiere que sea el encargado directo de ejercer esa función es decir en esta fracción quinta establecer que él sea quien vigile que se circulen los dictámenes iniciativas con 24 horas de anticipación aquí se propone una redacción más clara que sea vigilar que se haga del conocimiento de las diputadas y los diputados por lo menos con 24 horas de anticipación a la celebración de la sesión que corresponda las iniciativas de ley puntos de acuerdo dictámenes y demás asuntos a tratar en el orden del día también se propone establecer en una fracción individual la función de vigilancia de los servicios legislativos y se quedaría vigilar los servicios legislativos relacionados con la celebración de las sesiones del pleno bueno hasta ahí llegamos muchas muchas gracias licenciada Yamilet creo que fue una reunión de trabajo ejecutiva hemos avanzado seguiremos avanzando para atender todas las iniciativas que están para la reforma de esta ley orgánica del poder legislativo que han propuesto los diputados que hasta el día de hoy han enviado iniciativas hemos recibido nuevas iniciativas también este bueno yo yo lo que digo es que hay que seguir avanzando y las vamos incluyendo en el camino para no entorpecer esto que realmente es de interés mayoritario por el número de iniciativas ya presentadas y el número de diputados que las aportaron pues muchísimas gracias a mis compañeros diputados a la diputada Cristina mis compañeros diputados Pedro Pérez Edgar Gasca a los amigos y compañeros del área de asesoría jurídica y legislativa muchas gracias a todos y convocamos para la próxima reunión en la próxima semana próximo martes ya ya les haremos llegar el oficio muy muy buenas muy buenas tardes a todos perdón diputado secretario continúe con el siguiente punto de la orden del día el siguiente punto es la clausura se clausura la reunión de la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria siendo las 16.45 horas del día 3 de marzo del 2022 muchas gracias a todos por su asistencia